Muy bien, estamos en el Congreso PYME con Marcos Sallera. Secretario PYME estuvo en uno de los paneles importantes hablando de las 600 PYME, pero no puedo dejar de preguntarle, Marcos, ¿cuál es la política de parques industriales que van a trabajar desde el Gobierno Nacional? Bueno, creo que los parques industriales son muy buenos porque tienen muchas ventajas, obviamente, tienen sobre todo el tema de la escala para los servicios, el tema del orden para las habilitaciones, el tema de la sinergia entre los participantes del parque. Hay un montón de elementos que juegan a favor de eso. No es mi área de experiencia, o sea, de experiencia de, eso lo maneja más la Secretaría de Industria, pero sí, te digo, como filosofía de gobierno, nuestra filosofía es, por un lado, que el Gobierno no haga lo que pueda hacer el privado, y por otro lado, que el Gobierno Nacional lo haga lo que pueden hacer los gobiernos provinciales y municipales. Entonces, yo creo que esto es algo que también creemos que las cosas ocurran en el territorio y quien va a tomar las mejores decisiones de qué parque instalar, qué tamaño, a quiénes invitar, qué beneficios darle, son los que están en el territorio, que están buscando, ya sea un intendente que está buscando traer empresas. Entonces, la verdad que yo imagino que esto es algo que va a pasar en territorio y va a estar descentralizado, y es lo más sano que puede pasar. Muy bien, bueno, el 80% de las empresas radicadas en los parques son pymes, así que desde Conexión Parques vamos a seguir también toda la política de la Secretaría Pymes para poder hacerlas llegar a toda esta comunidad que, bueno, crece muchísimo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Era Marcos Ayerra, Secretario Pymes Nacional. Muy bien, y seguimos en Conexión Parques. Les recuerdo seguirnos en las redes sociales, arroba Conexión Parques y suscribirse en conexiónparques.com.ar porque este es el único programa que hace seis temporadas genera contenidos exclusivos de los parques, sus pymes y toda la cadena de valor que representan en todo el país.